Pues me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo a David Romero, el presidente de AMSOFIPO, es la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares y hoy vamos a hablar, pues si tienes tú una pequeña empresa, tienes necesidad de crédito, creo que aquí puede haber una opción interesante, les voy a dar un resumen rapidísimo de David, él cuenta con más de tres décadas de trayectoria profesional, desde el 2016 es director de Fin Común y en abril de 2019 la Asamblea General de Asociados de AMSOFIPO lo eligió como presidente del consejo directivo, bueno él es maestro en administración de empresas y es un gustazo tenerte por aquí, mi estimado David, muy buenas tardes, bienvenido. Ya, tienes el micro, mi estimado, desactivado. Ya estamos ahí pareciera, ¿verdad? Ya estamos aquí. Qué bueno Miguel, gusto saludarte, muchas gracias, gusto saludarte a ti y a todo el público audioescucha que hoy finalmente nos conectamos a través de estas redes sociales nuevamente. Hombre, muchísimas gracias a ti, David. Primera pregunta, pláticame un poquito quiénes son, quién es la AMSOFIPO, quiénes son estas SOFIPO, me podrías explicar en términos muy sencillos y para todo el público y les parece si a nuestros amigos que nos están viendo pueden poner para saludar a nuestro invitado, hola David, o les voy a poner en un momento en los mensajes cómo se escribe la AMSOFIPO, ¿les parece muy bien? Adelante David, dime un poquito más. Bueno, la SOFIPO es una asociación civil que está conformada por las diferentes instituciones financieras populares que son instituciones que tienen autorización por las autoridades, principalmente por la Comisión Nacional Bancaria que supervisa, además de dar las autorizaciones y regularlas, también las supervisa al igual que la CONTUCEF y el Banco de México. Somos instituciones normadas, muy bien reguladas, donde los servicios que damos son muy similares a los que dan la banca comercial que es de servicios de ahorro, de crédito y de protección. Lo que buscamos principalmente, por eso se llaman sociedades financieras populares, es atender evidentemente a todos los clientes en general, pero principalmente a aquellas que están más en la base de la pirámide, dicho de esto de otra manera, a las pequeñas empresas, a las microempresas, a las personas que también se autoemplean, las que están finalmente haciendo hoy día mucho de la economía dentro de nuestro país. Eso es, digamos, el nicho de mercado y, pues bueno, también decir que dentro de la asociación somos 39 instituciones ya autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria para hacer esta función, que tenemos más de 4 millones de clientes dentro de los que hoy estamos atendiendo, que atendemos más de 20 mil millones de pesos en depósitos, en ahorros, que recibimos justamente del público en general, y adicionalmente prestamos, damos crédito por más de 30 mil millones de pesos también. Entonces, pues bueno, estamos justamente siendo unas instituciones muy comprometidas, pues hoy con el país que necesita que entre todos veamos cómo le hacemos para que nuevamente regrese la senda del crecimiento, que es lo que hace bien finalmente a los mexicanos. Excelente. Entonces, creo que nos lo das muy claro. Son una asociación que busca ayudar a estas pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son también los beneficios de acercarse a ustedes en lugar de instituciones como un banco, por ejemplo? ¿Me podrías dar un poquito, una pincelada de eso? Y permíteme saludar a Marta Hernández, que dice, saludos David, Gloria Gómez, hola David, Josefina, Daniela, Reina dice, te escuchamos David, María de los Ángeles también, Diana Villegas, saludos a Estafeta, Laura González dice, saludos David, Yasmín Mesa, Amsofipo e Irene Díaz, hola David. Pues gracias a todos. En un momento más les haremos alguna pregunta. ¿Ustedes habían escuchado de la Amsofipo? ¿Ustedes habían escuchado de la Sofipos? Pónganme si había escuchado o no había escuchado para conocer un poquito su opinión. Y ahora sí, David, ¿qué beneficios hay y diferencias al entrar a un crédito con ustedes o participar de esto? Bueno, la principal diferencia me parecería tendría que ver con la facilidad de hacer negocio con una institución financiera popular, dicho de otra manera, con una Sofipo. Con nosotros se puede ahorrar desde mil pesos y además se puede ahorrar por esa cantidad que puede ser aparentemente no tan grande, pero sabemos justamente que para muchas familias es un ingreso que a veces cuesta trabajo conseguir. Pero bueno, desde mil pesos hasta millones de pesos, finalmente somos instituciones que podemos recibir estos depósitos de manera simple, sencilla y damos además una muy buena tasa de interés, que me parecería que es otro también de los grandes valores que tiene el ahorrar en una institución como la que nosotros estamos haciendo o donde estamos justamente hoy promoviendo. La cobertura que también tenemos es también es importante considerarla, ¿no? Que es una cobertura que también está protegida por el Fondo de Protección para aquellas justamente personas y sobre todo están en la base de la pirámide con pequeños recursos. Pues bueno, hasta 25 mil UDIs estamos justamente cubiertos por este Fondo de Protección. En ese yo te diría que entonces sería del lado del ahorro. La facilidad de hacerlo, de poder empezar a ganar intereses y adicionalmente estar protegidos. Yo creo que sería la parte del ahorro. En la parte relacionada con el crédito, decir que también prestamos montos pequeños donde podemos justamente prestar también desde ahí varía, pero entre cada institución, pero podríamos empezar también desde mil pesos. La mayoría están alrededor de tres mil pesos en adelante, lo que finalmente pueden solicitar en una SOFIPO y hasta también millones de pesos, dependiendo, insisto, el tipo de negocio que tengamos. Atendemos, en contraste justamente a lo que sucede en los bancos, a personas que no están todavía incluidas financieramente. ¿Qué significa esto? Que apenas sea el primer contacto que tengan con una institución financiera y que a pesar de que en un banco se necesita ya tener cientos antecedentes, en el tema de las SOFIPOs no necesariamente. Entonces, eso me parece un factor importante para que nosotros podamos ayudar a que la inclusión financiera que tanto necesita el país, pues bueno, la promovamos y pues busquemos justamente ser un actor importante en eso. Yo creo que serían las dos diferencias en términos simples y llanos. Pero si ya me voy un poco más general, yo diría que somos instituciones que entienden perfectamente bien cómo las necesidades que tiene la gente más necesitada justamente del país, cómo operan los micronegocios, cómo operan las pymes y entonces eso nos da un valor agregado para poder justamente dar los servicios y el valor agregado, la oferta integral que permite justamente que estas personas que en un banco a veces no necesariamente se tienen. Entonces, bueno, pues nosotros justamente ese es nuestro expertise principal y eso es a lo que nos dedicamos. Excelente. Yo creo que es una... voy a rescatar algunos datos en un momento más porque creo que nos das información realmente importante, sobre todo en estos momentos, David. Gracias a quienes nos está pues ya contestando de la pregunta que les hacía. Me decían Yasmin Mesa, mi querida Yasmin, dice yo no había escuchado. Gloria Gómez dice tampoco, Josefina y Michelle. Oigan, pues interesante entonces para todos los que estamos aprendiendo de esta nueva opción, pues nos están dando creo que elementos clave para tomar muy en cuenta esta opción de financiamiento, de obtener un crédito y también de ahorrar, que es lo que nos explica David. David, la siguiente pregunta para ti es ¿cómo me acerco a ustedes? ¿Tienen marcas de empresas? ¿Cuáles son estas 39 instituciones? ¿Cómo encontrarlas? Y si me podrías dar algunos requisitos normales o promedio que piden estas instituciones. Y yo les preguntaría a la audiencia, ¿en este momento ustedes tendrían necesidad de un crédito? ¿En este momento ustedes cómo ven este tema del crédito? ¿Hay necesidad de crédito o no hay necesidad de crédito? Por favor, pónganme en los mensajes y David, te escuchamos. Claro, bueno, es muy fácil realmente acercarse a un azotipo porque tenemos sucursales, tenemos páginas web, incluso apps en los teléfonos celulares donde pueden justamente contactarnos y empezar justamente una relación con un azotipo. Pero en términos simples, también lo que yo les invitaría es a consultar la página del Amsovipo, porque así se llama justamente la página web, Amsovipo, que ahí van ustedes a encontrar todas las instituciones que están afiliadas a la asociación. Esa sería una manera. La otra es directamente en la página de la CONDUCEF o de la Comisión Nacional Bancaria, donde también ahí ponen quiénes son las instituciones financieras reguladas y supervisadas justamente por ellos. Y que esto, además justamente de ser una búsqueda en general, es una recomendación para que ustedes finalmente puedan ver ahí incluso los estados financieros, la estructura y la solidez que tiene justamente cada una de las instituciones. Ustedes puedan justamente decidir con toda confianza con cuál institución se acercan para que también ustedes puedan estar respaldados por esas instituciones, insisto, que están perfectamente reguladas y supervisadas. Muy bien, entonces hay que entrar a la página y creo que tal vez un poquito de la duda que tengo es algunos elementos que nos van a pedir, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Ya está. Los requisitos en realidad son muy pocos. Los requisitos para empezar a ahorrar son básicamente dos, que sería un comprobante de domicilio y una identificación. Evidentemente los recursos ya sea lo que uno quiera finalmente ahorrar y entonces recibirán asesoría para ver justamente cuál es la mejor manera para invertir en virtud justamente la necesidad que tenga cada cliente. En el tema relacionado con el crédito, la mayoría, la gran mayoría de los productos que damos son los que nosotros llamamos productivos. ¿Qué significa esto? Que damos crédito para incentivar el que se genere más empleo, el que haya más actividad, como su nombre lo indica, productivo. Esto lo que busca es justamente que haya más desarrollo. ¿Cómo lo vemos? Es que si nosotros prestamos, vamos a poner 10 mil pesos para una persona que tiene una tortillería o que tiene una tienda en la esquina o que alguien que a lo mejor tiene un crédito un poco más grande porque está más establecido, 500 mil pesos, etcétera. Pues bueno, dependiendo de la necesidad, entonces ahí lo que les pedimos es evidentemente, si es un micronegocio, pues es su identificación, que nos compruebe o que revisemos con ellos cómo está ganando, cuáles son los ingresos que está teniendo, para que con base en eso juntos podamos construir cuánto es lo que puede pagar y en base en eso podamos justamente dar el crédito. Entonces, en concreto, con el tema del crédito, lo que se necesita son lo mismo que una cuenta de ahorro, identificación, comprobante de domicilio y el que podamos entender mejor para qué necesita justamente el dinero y en ese sentido construir. Si resulta que no tiene evidentemente cómo comprobar, pues bueno, se hace de manera en conjunto y se determina en conjunto justamente la capacidad de pago en virtud de lo que venden, del inventario que tienen, de la actividad finalmente que realizan para poder justamente determinar esta cantidad. La idea es hacerlo simple, la idea es justamente el ayudar, el incluir, el aportar, el ver cómo finalmente sí hacemos negocio juntos. Muy bien, pues yo creo que tal vez hay varias preguntas que tengo, pero me gustaría hablar sobre las tasas. ¿Cuál es el cobro que se tiene por estos créditos? ¿Habrá algunos plazos? Bueno, creo que por la flexibilidad de la que me hablas, David, de estas opciones, veo que son muy sensibles a la realidad actual de las empresas. Pero hablando de tasas, de esto que cuesta obtener el dinero con ustedes, ¿cuánto rondan aproximadamente? Sí, te hablaría de los dos lados, tanto en la parte de los créditos como en la parte de los ahorros. En la parte de los créditos yo te diría que hay tasas muy competitivas y que todo va a depender, insisto, del tipo de crédito y la necesidad, el monto, el plazo que estemos hablando. Pero podríamos justamente estar hablando desde tasas que van del 15% y a lo mejor al 70%. Entonces, ahí debería, justamente, hay todo un universo de opciones y que esos precios tienen que ver, insisto, más con la necesidad del tipo de crédito que se tenga e incluso la institución donde uno se acerque. Entonces, por eso, la invitación a que visiten, como tú lo recomiendas, el que visiten las páginas de Internet, del que se informe la gente, el de que vea con cuál es la mejor opción para que puedan hacer este acercamiento y puedan empezar justamente a recibir el crédito en todo caso que eso sea su necesidad. Y a su vez, en el lado relacionado de la parte del ahorro y la inversión, decirles también que ahí tenemos tasas muy competitivas. Entonces, lo que nosotros le llamamos dinero a la vista, es decir, que está disponible en cualquier momento, pues bueno, ya también desde ahí se paga tasa de interés. Cuanto en algunos otros lados, pues no se paga nada. Y bueno, también, si eso ya se lleva a términos de un mayor plazo, pues las tasas son bastante más competitivas, justamente las que pueden encontrar en algunos otros sitios. Entonces, invitarles, o sea, realmente es una muy buena opción para los microempresarios, para las personas justamente que también quieren ahorrar y cumplir. Incluso algo que no hemos platicado, pero que también vale la pena tener presente, que es el tema relacionado de la protección. Dicho de otra manera, asistencias funerarias, seguros de vida, asistencias hoy que está tan de moda el tema relacionado de cuidar la salud. Bueno, asistencias justamente para atender problemas de salud, tanto problemas sencillos como algunos más complicados. En fin, me parecería que hay una gama de oferta que podemos justamente ofrecerles para que podamos cubrir pues la gran mayoría justamente de necesidades que tienen nuestros clientes. Muy bien, creo que pues muy completa esta información que me proporcionas. Gracias, Liz, que nos dice una gran oportunidad para los pequeños comercios. Michelle, si hay necesidad de crédito. Cassandra, gracias por esos emoticons de aplausos. Marta Claudia también coincide de lo mismo que hay necesidad de crédito. Ahora, yo quiero terminar esta entrevista un poco preguntándoles a ustedes quienes nos están viendo, ¿qué piensan de este tipo de créditos? ¿Qué piensan de estas opciones? ¿Les gustó este tipo de opciones? ¿Ustedes evaluarían? Pónganme si consideraría esta opción o no consideraría esta opción para conocer un poquito más de su opinión. Y ahora me gustaría terminar contigo, David, un poco de proyección hacia adelante. Pues la pandemia, ¿cómo vino a la AMSOFIPO? ¿Cómo la vino a mover? ¿Los cuatro millones de clientes se mantendrán estables para este año? ¿Cuál sería su proyección en tres años? ¿Los 20 mil millones de pesos en ahorros aumentarán, se mantendrán o disminuirán? Igual que los 30 mil millones de pesos en lo que prestan. Mira, yo creo que sin duda esta pandemia vino a buscar al mundo, a los países, evidentemente a México, pues haciendo, como todos lo leemos, lo vemos en la vida diaria, pues está teniendo un impacto importante. Pero también creo en la fortaleza de nuestra gente. Veo justamente hoy que ya se está reactivando la economía, que las personas que tenemos justamente necesidad, ya estamos trabajando de manera prácticamente normal, teniendo los cuidados que se requieren, buscando justamente seguir las medidas sanitarias que el caso amerita. Pero que el pueblo mexicano es un pueblo trabajador, un pueblo que tiene necesidad y que entonces por consiguiente necesita trabajar, necesita justamente salir adelante. Que muchas de las personas que tiene nuestro país viven al día. Y bueno, ahí a ese tipo de personas, a ese tipo de negocios, es a los que nosotros buscamos atender. Entonces, en este momento, lo que nosotros hacemos la invitación, a decirles, bueno, pues justamente las sociedades financieras populares, las OIPOS, son las instituciones más apropiadas para poder atender justamente este tipo de situaciones, para poder justamente salir adelante, para si se te aturó tu negocio y necesitas un crédito para poder seguir adelante, pues bueno, ahí es justamente donde nosotros estamos, estamos ayudando. Entonces, por un lado, muy realistas y siendo muy objetivos, esto está teniendo un impacto importante en general en la actividad que habíamos venido teniendo, pero también muy confiados en que gracias justamente al expertise que tenemos y a que pues esta necesidad va a crecer, pues vemos justamente hacia adelante la oportunidad de seguir creciendo en conjunto y de la mano justamente de nuestros clientes. Entonces, yo creo que sería mi comentario en relación a esto que yo quiero. Muy bien. Y en cuanto a las cifras, ¿cómo las ves? Yo creo que el 2020 va a ser un año particularmente exigente, donde el número de clientes lo más probable es que se mantengan, que tengamos justamente un mismo nivel cuando estemos cerrando el año, pero que para el 2021, en virtud justamente de lo que sembremos en este 2020 y las necesidades que vemos que necesitamos cubrir en el 2021, ahí veremos justamente un buen repunte. Entonces, pues bueno, pues estamos justamente haciendo lo propio para esto, sobre todo porque estamos buscando atender a los clientes, no solamente de manera tradicional, a través de las sucursales, sino también haciendo inversiones importantes para poderlos atender de manera remota, de manera no presencial, de manera en la cual las personas incluso no necesiten salir de su casa, sino que desde la cercanía que tienen con su teléfono celular puedan justamente estar contratando todos estos servicios que hemos estado platicando. Entonces, en ese sentido, vemos que en el 2021 se van a conjuntar muchas de estas facilidades que nos estamos haciendo, estamos realizando y generando, pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas hoy también están muy ávidas de que lo digital sea una muy buena opción para poder justamente adquirir los servicios. Entonces, si nosotros logramos en el momento, me parecería que vamos a poder lograr y tener un crecimiento mal. Muy bien, David, te agradezco muchísimo. Estuvimos platicando, amigos, con David Romero Morfin, presidente de AMSOFIPO, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares. Y la verdad, datos yo creo que completísimos. 39 instituciones forman la AMSOFIPO. Tienen 4 millones de clientes, 20 mil millones de pesos en ahorros, es lo que administran y prestan 30 mil millones de pesos. Nos está diciendo, David, nos platicó en esta entrevista, montos desde mil, 3 mil pesos para préstamos y también para ahorros desde esos niveles. Ellos están muy enfocados que si tú tienes un proyecto productivo, una pequeña empresa, vendes algo, bueno, puedes acercarte a ellos y evalúa. Los rangos de la tasa, bueno, pueden ir desde el 15% hasta, bueno, 70%, pero él recomienda mucho evaluar a cada uno de los asociados para que tengas tú el mejor producto o el que respondas. Creo que entre la información, pues, hay mucho que destacar. Este tema de la pandemia ha venido a mostrar una oportunidad en lo remoto, que es lo que también nos platicaba David. Y creo que, pues, la perspectiva es un próximo repunte para los meses siguientes. Entonces, don David Romero, muchísimas gracias por esta entrevista, un placer y, pues, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, un saludo para ti y especial también, por supuesto, para todo tu teletrauditorio y toda la gente que te escucha. Que esté muy bien, muy buen día. Saludos, amigos, pues, también a ustedes, quienes nos estuvo. Gracias, estoy viendo que Marta, Claudia, Flores, Marta Hernández, Josefina Graciera, Gloria, también están dando like. Llevamos 3,476 corazones, 1,540 like. Muchas gracias a todos los que nos están dando like. Les mando un fuerte abrazo. ¿Qué les pareció la entrevista con la Amsofipo? ¿Les gustó? Pónganme, me gustó la entrevista, si les gustó. Y emoticon de aplausos para saberlo. ¿Qué les parece? Si ahora sí nos vamos.